Hola, soy Ascensión Matroficio y estoy en Cartagena, en la clínica Ascensión Matroficio Yo soy Marisa Parras, trabajo en la clínica Vita Luz de Miazada Yo soy Lourdes, trabajo en Más que Eficio en San Pedro de Alcántara, Málaga Yo soy Ainara, estoy en Boadilla del Monte, en la clínica Ainara Life Yo soy María, de la clínica Fisionor, en Málaga Capital Aparte, nos falta también Lucrecia, del Centro de Salud Integral de la Mujer, en Jerez de la Frontera También falta con nosotras Ruth, de Alcoy, la Fisio de las Mujeres Y Sandra, de Fisio Especialistas, en Madrid Y hoy, el tema de nuestro verbo será la virginidad ¡Ah! ¡A lío! ¡Temazo! ¡Temazo, temazo! Bueno, vamos a empezar por definir miña ¿Qué es la virginidad? ¿O qué es lo que nos han hecho creer que es la virginidad? Porque, que yo sepa, venimos sin cierre clausurado y sin kit de inauguración Porque es lo que nos han colado desde que somos pequeñitas La virginidad es, que esta es una pregunta, yo lanzo la pregunta Yo cuando tenía 13, 14 años me preguntaba ¿En qué momento deja una de ser virgen? ¿Cuándo te la meten? ¿Cuándo te tocan? ¿Cuándo te meten un dedo? Si te meten un dedo, dejas de ser virgen Serán cosas que yo me planteaba a los 13 años Cosas de la vida Claro, yo por ejemplo No me planteaba si tocarte o no tocarte Era perder la virginidad o no Pero sí la diferencia entre penetración O hacer lo que fuera un dedo Y ahí sí, es verdad, también tenía mis dudas Pero si te tocabas por todos lados Eso No ¿Y la penetración anal y no y vaginal ¿Se considera que has perdido la virginidad? Ahí hay un tema Claro, uno te decía que tenías que conservarte virgen Pero no te decían exactamente cómo Bueno, al final es lo que siempre volvemos El tema de la educación Que nunca te explican nada O no se explicaba nada O a mí por lo menos nadie me explicó nada Y te dejaban caer perlas Como que te habían dicho algo Como ten cuidado el día que pierdas tu virginidad O lo escuchabas por ahí Pero realmente no sabías ni muy bien lo que era Salvo que escucharas a alguna amiga Que no lo había pasado ni bien Claro, fíjate que con nosotras Lo que era, era el sangrado O sea Era, si no sangras Es que no ha sido penetración del todo Entonces la puntita Si no había conseguido El sangrado Yo sigo siendo virgen Esa era la mentalidad Para tal Así que Que dura Sí, total Es muy vasca Tenías que ir a conseguir O sea, el resultado era O sea, la finalidad de al final la virginidad Era terminar sangrando O sea, imagínate Ilusión Así Un planteamiento maravilloso Claro, sangrado Y encima me voy a desangrar Caga de Dios Total, total Que al final Volví a lo de Lourdes Es decir, obviamente Como no te lo explican No te plantean Y siempre se plantean Ese punto de la virginidad Es el Ruedan en la mente El sangrado El dolor El que no va a ser placentero Y el que hay que seguir practicándolo Para que vaya mejor O sea, es como ¿Quién quiere llegar a ello? Si no puedo retrasar Muchísimo, mejor Viva el peting, ¿no? O sea, que no me toque más allá Que lo que sea restregar En el final Si esto era igual que lo del beso El beso en la boca Que tú decías Qué asco Qué asco Que me van a meter la lengua ahí adentro Y te parecía algo repugnante Y dabas el primero Y decías Hombre, pues esto tan bonito Tan bonito no es Yo creo que aquí Si nos ponemos a repasar Esa primera vez Es que las primeras veces Ninguna era agradable Ni creo que tengamos todas Un súper recuerdo fantástico Qué más fantástico día, ¿no? Es que con esa base De bajas sangrar La presión social, ¿no? La presión de Cuando lo has hecho Ya lo tienes que hacer La edad que tienes Si quieres o no Bueno, si quieres Ni te lo plante Yo no me lo planteaba, ¿no? Porque era como Llegas a una edad O tienes pareja En la que la pregunta Y lo habéis hecho Y lo habéis hecho ¿El qué he hecho? Si no tenías ni idea Vamos, yo no tenía ni idea De nada Pero eso es la primera vez ¿No? Como decía Mara El primer beso ¿Recordáis el primer beso? A mí me dieron un pico A mí me dieron un pico La boca Y digo ¿Y este tío fresco? Un pico Digo ¿Sea el tío fresco? ¿Cómo se le ocurre? Si acabamos de empezar a salir Bueno Al final Esa sensación Rara, ¿no? De Me he dado un beso, ¿vale? Yo no diría A lo mejor 12 años Me he dado un beso así Un pico Que era una cosa ya Como Y pensaba Hostia, yo me siento igual Como si no me lo hubieran dado Exactamente igual Yo sé A lo mejor Como lees las novelas Y es como Esa transformación ¿No? De Ay, te han besado Y te recorres Yo decía A mí esto no me ha recorrido nada Ni Es que antes te besaban Y te despertabas Con la cenicienta Y demás Entonces pasaban cosas Muy gordas Y guay Cuando te besaban Pero luego Te casabas Pues no era lo mismo Que en el cuento Claro Yo digo Ni me he despertado Ni nada Yo estoy exactamente En el mismo sitio Es más Pensaba Y la gente notará Que yo ya me he besado Y miraba así alrededor Pero nada Nadie se daba cuenta Si no lo decía Yo no se daba nada de vuelta Pero realmente Querías besar a esa persona Ya no tú Sino en general Sino Era como Bueno Esa presión De tener que hacerlo De Pues a lo mejor Lo que ha dicho María también ¿No? De sentir Despertarte Tía Si llevabas 100 años durmiendo ¿No? Realmente querías Tenías el deseo De besar a esa persona Yo creo que Bueno En mi caso Creo que no Que era más la curiosidad De saber que era eso De comerte con alguien ¿No? Pero no el deseo sexual Como tal Que va Que va Si yo primero Además Fue jugando a la botella De pijo Ni deseo Ni polla Y encima El que te tocó Yo también La primera experiencia Tuve suerte Tuve suerte Porque me tocó Uno que me gustaba Pero Realmente Realmente Como dice Lourdes No era con quién Era el hecho De besar Porque Había que besar O sea Es como Llega un momento En que Ya yo ya tenía 12 años Ya Por Dios Sin un beso En el cuerpo Yo que pensaba Eso de las mariposas En el estómago Y tal Y al final Una lengua aquí Moviéndose En toda la boca Ni cuento Ni nada La verdad Y encima Pues con esto mismo Por haberlo Que se siente Así que Marisa Te llegabas a plantearse Con la lengua Intentaba buscar Las mariposas ¿Quién dijo Que salen mariposas? ¿Sientes algo en el estómago? Digo Yo lo único que siento Es una lengua En mi boca Y babilla Y babilla Ay sí Qué horror Es que 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 Pues igual Que cuando Te cuentan La primera vez Algo maravilloso En el momento Lo que habéis Dicho Que luego Llegas Y dices tú Pues esto Es tan maravilloso No sé Qué es lo que Me espera También Como que A veces Se tiene Por un lado O te lo pintas Muy mal De sangre Dolor O es Lo más bonito Ideal Y luego Te encuentras Con una realidad Totalmente Diferente Ni ideal Ni leche Porque hasta El ideal Cuenta con La sangre Y el dolor O sea Es como Vas a ver Fuegos artificiales El peaje Que tienes que pagarnos Es que duele Y sangra La primera vez Y claro Luego llega Por lo menos Yo llego A los 16 años Y digo Ahora verás tú Fuegos artificiales Si hay sangre Pues ya iremos a urgencia Pero Ni sangre Ni dolor No hubo dolor Pero tampoco Fuegos artificiales Ni hubo nada Y me pasó Es que recuerdo La misma sensación De Se me notará Que he follado Se me notará Oye No me lo notaba nadie El otro día El otro día Tuve una discusión Yo con una amiga Que la quiero mucho Y ella es profesora De instituto Entonces le estaba yo Contando Hablando de esto El tema de la virginidad Y ella da clase A niños Desde 15 años 16 años Y yo decía Chiquilla Esos niños Me han mantenido La mitad Por lo menos Relaciones ¿Qué dices? Claro ya tiene un niño También Y dice ¿Qué va? ¿Qué dices? Porque yo no se lo noto Y yo vamos a ver ¿Cómo se lo va a ver? En la cara se lo va a ver Y yo te va a ser Como lo del anuncio Del arroz La prueba del algodón Digo No Digo que no Se les nota No va uno Con un cartel Y follado ¿No? Pues no No puede ser No puede ser Porque yo Los voy a un clase Y son muy niños Y yo no les noto nada Mi hombre mujer Yo te lo juro Yo estaba obsesionado Que eso se notaba De alguna manera Porque como era tanta La presión social De eso no Que Porque además Yo en mi adolescencia Pues fue muy dura Porque Yo era un poco liberal Para la época Y entonces automáticamente Eras puta Tal cual Y yo Te lo juro Yo tenía unas rayaduras mentales Día ¿A partir de qué momento eres puta? Si te besas Pero no te metes mano Si te metes mano Pero solo en las tetas O no te metes mano A partir de qué categoría De soguamiento Entrabas en la categoría De puta Que no lo tenía yo Muy claro Luego eso Que es que Como era todo Se va a notar Se van a dar cuenta Todo el mundo Lo va a saber Y yo pensaba Pues una vez que follas Tía Pues se nota De alguna manera Madura 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 de golpe Y a mí Yo recuerdo Que además fue Con mi Con un novio Que yo tenía entonces Que ahora lo pienso Y digo Madre mía Si es que es para denunciarlo Porque yo tenía 16 Y él tenía 21 Ahí lo dejo En este momento Sería constitutivo De delito Bueno no Tenía los 16 cumplidos Ya no es Constitutivo de delito Pero Esa sensación ¿No? De Me siento igual O sea ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué esta obsesión Con el tema De si la he metido O no la he metido Si me han follado O no me han follado Cuando yo Me noto exactamente igual Y siento exactamente igual Y me comporto exactamente igual O sea Si es que si yo no lo digo ¿Cómo van a saber Que he follado? Porque yo Lo del arroz Me obsesiona también Yo estoy como digo A mí Si me veis con cara de felicidad Por favor Pensad que he follado No que he hecho arroz Que me da mucho gusto Y a mí ni te cuento No pero eso Cómo nos inculcan El sentimiento de culpa Se me va a notar Se me va a notar Hombre Si te masturba Ahí te salen granos Si follas Ya revientas Vamos ¿Sabes? Y eso te lo veto Dios Pero Al final Yo creo que La no búsqueda del placer Lo que nos lleva Que la primera vez Sea tanta presión El hacerlo Porque ya tienes Una pareja O tienes una edad Depende Porque ahí está el límite El que tú has dicho Si lo haces antes De qué edad Eres demasiado putorra O después de qué edad Y con quién Y con cuántos Entonces entras En otra dinámica Pero como no te inculcan El que lo vayas a hacer Para disfrutar Nunca la vida Pues entonces Nunca vamos a obtener De esa primera experiencia Algo positivo O yo creo que Quien diga que Quien a alguien La haya pasado Por favor Escríbanos Y que nos lo cuente Y que nos lo cuente Yo lo quiero saber Porque Es muy difícil Al final Siempre vamos Con la presión social Con el miedo Con el que te va a doler Un poco Con que al final La pérdida de la propia virginidad Siempre es la penetración Como tal Es decir Que en la cabeza Sigue estando Eso en la cabeza Entonces al final Si lo repetimos Tantas veces Pues nos lleva a que Solo eso es sexo Solo cuando ha llegado a eso Y el pene ha entrado Dentro de la vagina Es cuando Realmente Ya has perdido la virginidad Y has hecho ese cambio Mental y fisiológico Y madurativo Te han follado Tú no follas ¿Sabes? Te lo hacen a ti Tú eres un ser pasivo De hecho Es que la palabra Como tal También es Es la penetración ¿No? Ese pene Que entra Dentro de la vagina Te penetra Te penetra Y te rompe ¿No? O sea Todo el contexto Va en relación A que somos Pasivas ¿No? En ese aspecto Y luego también Eso En muchas Educaciones O culturas Ya no solo Lo de perder la virginidad Es lo que voy a sentir Lo que voy a meter Sino Lo que el valor Que se le da A la virginidad Es a la mujer En plan Voy a perder Como la virginidad Como mujer Como persona Que todavía Pensamos que no Pero Sigue habiendo Todavía una educación Muy primitiva De lo que es la virginidad Y la chica Muchas veces Voy a dar este paso Y Sigue igual Ella planteando Esa vuelta De paso Pero luego Ellos son los que Triunfan Porque han penetrado Es decir Porque han Invadido Y conseguido O sea Es así Sigue siendo así Sigue siendo Al final Claro Para una mujer Perder la virginidad Para una mujer Perder la virginidad Como si fuera algo Que lleva puesto Y lo pierde Es perder la honra O sea Es que la palabra Es aplastante O sea Tu honradez Depende Como persona De si te han metido O no Un pene en la vagina Cágate El constructo social Tan Misógino ¿No? Y por eso Es importante Quizás Que rompamos Este mito Y que la gente Deje de utilizar Esa palabra Pero eres virgen Bueno y además Es que ser virgen Tampoco La han penetrado ¿No? A las vírgenes O sea Que tampoco Tienen mucha relación No Ninguna O sea Que Aquí falta Mucha educación Falta mucho Autoconocimiento Falta mucho Respeto Hacia nosotras mismas Y mucho respeto Sexual Que no hay ninguno Tiene que quedar Muy claro Que Que tú decides Como cuando Bueno tú La pareja en general ¿No? O el trío O los cuatro O quien quiera Al final Tú decides Cómo quieres vivirlo Y cómo quieres que sea Tu sexualidad ¿No? De hecho es eso Para unir La palabra sexo Con la palabra divertido O con el placer Es que es lo que más Tenemos que educar En ese aspecto Porque el sexo Sigue siendo feo Sigue siendo algo De guarra Sigue siendo algo De tal Y no unir esas palabras Como concepto Sexo Divertido Y placentero Es lo vital En la educación Quitar de que sea Algo Feo Y que lo practican Para algo Sucio Claro Y aún así También tener en cuenta Que aunque tú Lo expliques De esa manera Y demás La primera vez Teniendo en cuenta Que la primera vez Sea La primera penetración Contando ahí Al final Tú no vas a sentir Porque sexualmente Vamos evolucionando Entonces si ya vas vendiendo También los juegos artificiales Que dices Sí, sí El sexo va a ser Placer Para ti Y la otra persona También Pero pensar en el placer Para ti Pero los juegos artificiales No siempre salen El primer día Entonces también El no crear Unas expectativas Que no son El primer día Es eso El ve a disfrutar Pero saldrá Lo que salga Y será como sea Y de ahí Se va evolucionando Se va aprendiendo Ahí ya está La comunicación Y el autoconocimiento Que decía también Es decir Que tienes que comunicarlo Igual que la primera vez Que vayas a quedar Con una persona Igual no acertáis En el restaurante Lo que queréis pedir O lo que sea Dices Pero bueno Me lo he pasado bien Pues que tiene que ser Esa es la sensación No es Ha sido Me he callado No lo he comunicado Y como yo tampoco Tengo ni puta idea De qué es lo que me gusta Pues él no ha sabido O ella lo que sea Dice No ha sabido Hacerlo bien Y tú O sea Si tú también estás Un poco sin saber Qué es lo que te gusta Pues pocamente Puedes disfrutar De ese momento Y las expectativas Que muchas veces Nos marcamos Expectativas Y eso es como A los niños ¿Vas a sentir esto Cuando te dicen La primera vez Y es lo que nos falla En muchas cosas Nos creamos Una falsa expectativa Si no Simplemente se debería Enseñar Tienes que sentir Y disfrutar No tienes que Imaginarte Yo creo que el tema También expectativa Es bastante Importante Y que la primera vez No es la primera vez Que hay una penetración La primera vez Es la primera vez Que tú decides Mantener un contacto sexual Con ropa O sin ropa Con penetración O sin penetración Con aproximación sexual Con placer Con disfrute Pero no tiene que estar Relacionada A penetración Ya independientemente Hablando de virginidad O no Sino que haya Un contacto sexual Se aprecia Y no hace falta Que haya una penetración Quien no lo quiere apreciar Es realmente Porque quiere Traspasar esa línea Del respeto Desde mi punto de vista Es que totalmente Creo que si hay Donde si hay Un punto de inflexión Es ese día Que tomas conciencia De cómo Sacarle placer A tu cuerpo Realmente Es el día Que hay un cambio En tu forma De estar en el mundo En tu forma De relacionarte Con los demás No ese paso En esa Que suele ocurrir En la adolescencia Entre esa inocencia De la niñez De explorar Desde lo sensorial Sin más A pasar a Voy a disfrutar Del cuerpo Esto es placer Y voy a Experimentarlo A potenciarlo Y además En algunas ocasiones A compartirlo Yo creo que ese sí Que es un momento En que hay un Antes y un después Y realmente Ahí es donde Deberíamos poner La atención En que Cada uno Lo va a tener En un momento Determinado de su vida Pero que tenemos Que potenciar El sentir No el Qué tipo De cosas hacemos Sino Qué sentimos Cuando hacemos X cosas En sentir el cuerpo Lo que yo he comentado Antes Al final No es la expectativa Sino Es lo que tú has sentido Esta semana Me comentaba Una amiga Una paciente Que Trabaja con niños De 5 años Y bueno Siempre me cuenta Historias Pero yo para mí Casi más La priori virginidad Fue que me contaba Que una niña Estaba ahí Tocándose Y estaba haciendo Movimientos extraños Y ella Estaba muy acostumbrada Pero Y que le dio Una cara De felicidad Y se estaba Masturbando En clase Y le decía Y le dijo Ya Si quieres Sigue Y dice No, no Yo ya estoy Agustito Y esa cara Esa primera vez Que ella sintió Que he sentido algo Que estoy Agustito Para mí Para mí Eso casi Más La pérdida De una virginidad El pérdida Es sentir Ese placer Sin saber Lo que significa Casi más Que lo que tenemos Idolatrado Que es la virginidad Así que Yo creo que Ahí ya Es cuando tú Empiezas a ser Como ser sexual Total Y empiezas a descubrir Tu cuerpo Yo creo que Esa frase De perder la virginidad Vamos De eso No nos vamos A deshacer En la vida Pero debería ser Algo Desterrado Del vocabulario Y ya está Y se puede hablar De la primera vez Que de forma Inconsciente Has sentido Un orgasmo La primera vez Que de forma Consciente Has buscado Un orgasmo Con la masturbación La primera vez Que has conseguido Un orgasmo Por ejemplo O simplemente Sentirte bien A gusto A través De que otra persona Te toque Ya está Las primeras veces En todo Pero lo de perder La virginidad Ojalá Ojalá algún día Dejasemos De utilizar Esa frase Yo recuerdo Cuando yo era adolescente Que me decían Pero tú has perdido La virginidad Digo yo No lo he perdido Yo no he perdido Nada Estoy igual Que estaba Pero tengo todo Pero tengo todo No he perdido Nada por el camino No se me ha caído Nada Ni nada Que yo sepa Hombre Si al final Esas primeras Experiencias sexuales No son buenas No es que pierdas Algo Ganas un trauma O sea que Yo creo que Deberíamos poner El foco En otro lado ¿Sabes? Y desterrarlo No por nada Sino porque Todo lo que aporta Esa terminología Y el No tener Buenas experiencias Sexuales ¿No? No es nada positivo Es que no aporta Nada positivo Entonces Claro Es súper importante Las palabras Dicen mucho Si hay que perder algo Que sea el miedo Exactamente Digo al final Planteate Que cuando 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 decimos eso Yo que sé Que yo nunca lo uso ¿No? Pero cuando la gente Lo usa ¿Qué quieres aportar Con ello? No aportas nada positivo Más que meter miedo A la gente Y al final Le estás quitando A gente Que están A chicos y chicas Que están en proceso De construcción Le estás quitando La posibilidad De disfrutar Tío De tener una sexualidad sana Que es parte de la vida Coño Que venimos de eso O sea Que follamos Para tener hijos Que si tú estás aquí Es porque han follado Es que no No sé No lo veo tan complicado Aparte Aparte de eso Es decir Que obviamente Es la base Es decir Follamos Tenemos hijos Y te han follado Para que tú nazcas El tema es que Es una forma De relacionarse O sea Es decir Que es una interrelación Que está dentro de nosotros Que te relacionas así Entonces Ese concepto Que ya Ni hablemos Pero estamos hablando De la virginidad Pero en conceptos Cerrados de pareja Que puede ser Abierto Total y absolutamente Y relacionarte Y relacionarte con muchas Más personas De esa manera Porque es una forma De relación Una forma De relación Placentera Y es lo que Tenemos que ir a buscar Y educar en eso También sería Lo ideal Claro Pero las palabras No son No son inocuas Es decir A la sociedad patriarcal Le interesa Que tú sigas En un papel De sumisión Y de inferioridad Entonces si tú Tienes algo que perder Ya te sitúas En una posición De inferioridad Respecto a la otra persona Que no tiene nada Que perder No ellos ganan Virilidad Claro O sea Tú eres puta Pero ellos son Machos hombríos O sea que Pues por eso Es importante Que lo digamos Y lo Y digamos Claro ¿No? Que la virginidad No existe Que es un Que son los padres Que no Que no existen Que te me detiene Ni siquiera Ni siquiera Son los padres Es que aquí No podemos Echarle la culpa A los padres porque para los padres tampoco existe qué fuerte bueno, vamos a brindar por las que no están que no han podido y si alguien piensa que ha perdido su virginidad que esté tranquila, que no ha perdido nada que la tiene puesta todo encima de su cuerpo y que si quiere perder algo que pierda el miedo por ello en fin, mujeres que las primeras veces siempre son diferentes a como nos las hemos imaginado bueno, lo de la literatura romántica es que es la polla literalmente yo es que tuve una época yo es que tuve una época de todo he pasado de ser monaguilla en la iglesia atea absoluta y bueno, tuve también una época de leer novelas románticas tengo un mogollón ahora como he estado de mudanza y he estado ordenando los libros digo, madre mía, todas las que tengo y eso es para hacer una tesis doctoral de cómo transmite la idea del sexo en la literatura romántica cómo se fomenta la cultura de la violación cómo se fomenta lo del concepto de la virginidad asumiendo que siempre va a haber dolor o sea, es como además, me acuerdo de alguna escena como entra un poco y como prepárate que viene el momento como si fuera a romper la cinta inaugural ¿sabes? que supongo que será el IME y es a partir de ahí oh, fue un momento intenso de dolor pero me compensó el amor con el que me miraba y no sé cuánto digo, ser hijo de puta de putero, perdón que está o sea, cómo te puede doler tanto que piensas que el IME una pared de hormigón o qué coño es que esa es la cosa que la gente no sabe ni realmente lo que es el IME y se piensan que suena una barrera se piensan que exactamente que el IME es como algo rígido que está ahí esperando que lo corte un pene porque si eres lesbiana no tienes derecho a poner la vida que tiene que estar totalmente cerrado es que eso también es la idea es que además llega y eso es que como introduce un poco la punta del pene llega al muro que lo es lo nota con la punta del pene ¿sabes? que tiene un detector ahí que es ahí que está doliendo y todo que gracias que me está doliendo saca al pico la pala claro sí, porque además también tiene esa idea que hay que empujar fuerte como para romper esa barrera y luego las manchas de sangre en las sábanas de las que te sientes tan orgullosa y yo recuerdo que cuando no sangre ni nada fue como una cosa de que desilusión igual piensa y yo te lo juro que lo pensé por el momento igual vengo defectuosa de serie porque claro me había dolido así como para tirarme por la ventana del coche porque estaba en un coche hija mía qué pena y luego no había sentido esa barrera pues yo le decía me acuerdo al novio que tenía que no es mi pareja actual que era otro que decía pero tú lo has notado y él decía que he notado es que digo no, no, no la cinta inaugurada donde estaba igual la he perdido antes y no me he dado cuenta yo que sé pues menos mal que no veras algunas culturas donde la prueba del pañuelo determina no, claro cuando me dicen y lo del pañuelo eso es una cosa que cuando tengo conversaciones en la consulta yo dicen lo del pañuelo que yo digo dame un pañuelo y te saco sangre ¿quieres? ¿quieres verlo? es que vamos a mí me parece recién paría te saco sangre si yo me parece esa prueba lo más bajo para una mujer totalmente hombre son culturas totalmente misóginas y eso me parece denigrante pero que haya clínicas de reconstrucción de Imen que lo hacen profesionales sanitarios que puedo entender que en algunos sitios sea cuestión de vida o muerte que te reconstruya el Imen pero tía de verdad sigo sin entender cómo se detecta pollazo la calidad y la cantidad de Imen que tiene una mujer no lo puedo entender ¿me lo puede explicar alguien que yo haya otra vez ver el mundo? no es inexplicable yo no hay creo que al cuarto le empiezas a encontrar el sentido o no bueno ahora termino esto y me echo otro porque es que es algo que me flipa todavía cómo se puede detectar eso y que hay gente que lo asegura que sí que sí que tú notas si es virgen o no digo pero que hijo vas a notar ¿en qué? y que se le ve en la cara también claro lo que puedes notar es que usted caga de miedo y tenga el suelo pérdico así y tú digas es virgen ¿sabes? pero vas por el miedo pero eso eso lo puedes notar así con 50 años y después de haber tenido tres hijos también porque cuando estás caga de miedo eso se te hace así y dirás es roto es roto la pared no lo que has roto que está eso contraído que no te deja ni entrar sí que además es transcultural porque yo leo mucho cosas muy vieja viejo poco como soy pobre pero leo mucho y en las culturas orientales también está ese mito ¿no? de esa manera el ¿por qué se ha trascendido tan a lo largo del mundo toda esa cultura de la primera vez de pagar como que se paga además por culturas orientales por ejemplo en las en las geisas y en este tipo que se paga un mogollón de dinero por esa primera vez ¿no? como y como lo saben de verdad a mí que me me encantaría estar en esos sitios y poder mirar por un agujerito lo de la primera vez se tiene muy donatrado piénsate muy bien con quién porque es la primera vez entonces tienes que estar muy segura y como que te lo meten ahí y en estas culturas de vamos bueno yo sí creo que tienes que estar muy segura ¿no? de que lo quieres hacer y que quieres disfrutar yo ahí pero algunas creen que es algo como que están cometiendo un delito de voy a perder mi dignidad tengo que estar muy 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 segura y a lo mejor hay momentos que realmente están seguras les apetece pero por el miedo es que me lo han pintado como que algo que no hay algo más allá ahí me refiero no que de verdad seguro creo que sí que es importante que estés segura tanto para saber cuándo quieres como para saber cuándo ¿no? claro el problema está en que se habla que estemos seguras nosotras claro yo creo que además la seguridad esas palabras pero a los hombres a los chicos o sea tienen que estar seguros pero tampoco porque a ellos no se les va a notar no se les rompe nada no se les va a notar nada como a nosotras entonces no creo que sea la misma seguridad de la que hablamos yo creo que cuando te dicen estés segura es porque estés segura que es el hombre de tu vida para toda la vida ¿sabes? yo creo que es un poco más enfocado ahí y no en estés segura de que si te vas y no quieres te tienes que ir a tu casa ¿sabes lo que te digo? que te puedes ir cuando te dé la gana a tu casa no no es esa seguridad no es la seguridad de saber que si te pasa algo porque tú has decidido mantener sexo con alguien y entre medios te quieres ir a tu casa el miedo de saber si te van a entender si te van a respetar si te van a apoyar de que hayas decidido en medio de eso decir no, no, no quiero seguir por lo que sea no quiero tampoco te fomentan el estés segura de que es la persona que deseas claro no es la seguridad que no es que sea el hombre de tu vida no es lo que quieras parar que quieras seguir tienes que estarte segura de que sea una persona que te respete en cuanto a que no te llame puta luego después no es la seguridad de la que se trata que es nosotras las niñas en este caso las chicas adolescentes los chicos adolescentes es bueno es otro rollo totalmente ¿se les puede pedir seguridad? yo tengo una cosa mis hijos son pequeños y casi pre-adolescentes mis hijos y es verdad que yo les a lo mejor me equivoco que probablemente me equivocaré pero le digo a los dos lo mismo de formas muy diferentes porque creo que tú como mujer en la cama tienes mucho más que las de perder de un hombre si te quieres ir entonces yo a mi hijo sobre todo le digo en el momento que a ti alguien te diga que se quiere ir por supuestísimo abres la sábana o lo que tenga y eres total y apoyas a esa persona quien se quiera ir y a mi hija le insisto en cuando tú no quieras más y tienes siete años tía cuando tú no quieras más se para y punto ¿sabes? pero que 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 sí que es verdad que no le digo a mi hijo tienes que estar seguro y si no tienes más ganas si quieres parar puedes parar pero porque a lo mejor yo no he escuchado a ningún chico que le hayan jugado ninguna le hayan metido otro tío en la cama o otra tía para para violarlo yo no entonces mi forma de de enfocarlo es diferente porque creo que que somos más indefensas estamos indefensas hasta en ese momento fíjate que estamos ahí indefensas con lo que has contado incluso a nivel judicial es decir hace poco le escuchaba dado colado el caso de la niña de 13 años con su pareja de 20 que metió al primo de 19 incluso a esa niña le consiguieron o sea judicialmente el tribunal constitucional le ha terminado diciendo que es que ya era madura como mujer entonces que ella había decidido que ellos dos entrasen en esa cama y abusasen de ella ¿no? y lo han tumbado o sea ni siquiera ella se ha intentado suicidar ¿no? porque era madura sexualmente y no pasa nada cuando leí esa noticia yo me sentí súper identificada con esa niña porque yo era verdad yo con 13-14 años era una niña súper que me creí pues como eres con 13-14 años que te crees que lo sabes todo y que te comes el mundo y es verdad que aparentaba más edad de la que tenía y que mi comportamiento se salía de los cánones de la época de lo que era el comportamiento de una niña de 13 años y cuando lo leía pensaba es que si me hubiera pasado a mí me lo hubiera comido con patatas me lo hubiera comido vamos seguro y todavía estoy segura de que hasta mi familia me hubiera echado la culpa de lo que hubiera pasado y me entró una tristeza y una rabia por el cuerpo tremendo porque eso nos puede pasar a cualquiera a cualquiera mi hija mi hija pequeña tiene 12 años y lo puede pasar a ella y entonces me encabrono y me llevan los demonios y bueno estamos aquí un poco para cambiar todas esas cosas porque todo eso si no cambiamos el concepto de que es una buena relación sexual que es el deseo que es no el consentimiento el consenso y la comunicación sexual no vamos a ninguna parte un ejemplo de poder cambiarlo tenemos porque tú hablas de Lourdes de tus hijos yo no tengo hijos pero bueno tengo sobrinos y también les intento transmitir y creo que vamos todas en la misma línea cuando lo que hemos aprendido no va para nada por aquí yo no he aprendido nada en mi casa pero lo aprendía por lo típico con la calle con la gente y demás y hemos aprendido otra cosa totalmente distinta lo que pasa que hemos conseguido nosotros darle la vuelta y a nuestras siguientes generaciones transmitirle las cosas de forma distinta pero porque sabemos ya lo que hay el problema es la que la mujer el hombre que tiene familia y mantiene la línea de lo que conoce y dice bueno pues ya está yo esto no me han transmitido pues a mis hijos les voy a transmitir lo mismo y pasan pues estas cosas entonces bueno siempre hay posibilidad de ir a mejor pues informando y que la gente lo pasa y muchos padres también verás que ya como personas adultas no quieren ver ni quieren valorar y tenemos que aprender que yo no tengo hijos vale entonces es muy duro a lo mejor para un padre entender que su hija va a empezar a mantener relaciones sexuales por ejemplo porque es un niñita su princesa su tal pero es que hay que enseñar a los padres también a que sus hijos van a ser personas adultas y que van a ir evolucionando igual que todos entonces si eso no lo veo no puedo avanzar tampoco en transmitirle vale como sé que vas a hacer ciertas cosas porque las tienes que hacer porque es parte de tu evolución como persona por lo menos te voy a dar las mejores herramientas que no tengan nada que ver con lo que hemos vivido yo creo que por lo menos las que estamos aquí y el resto y que ese momento llega se lleva muy mal las cosas como son porque cuando mi hija mayor llegó a ese momento que llegó y yo siempre yo la veía que no estaba psicológicamente preparada pero físicamente estaba en ello y claro pero es que yo nunca la voy a ver preparada para la vida en general porque yo tengo una visión de madre que es sesgada y es soy su madre no soy su amiga no soy su colega soy su madre y mi función es darle herramientas pero como le digo no me cuente detalles no me cuente detalles que no lo necesito saber necesito saber pero ese momento llega y ser consciente de ello es súper importante porque llega cada vez más pronto no cada vez más pronto cada vez se dice más pronto porque yo digo yo estoy hablando de mis primeros contactos sexuales más o menos con penetración sin ella pero tocamientos besos magreos y estoy hablando de 13-14 años y hace ya de eso hace hace unos cuantos o sea que es que y dice pero es que antes no era así digo y una mierda mi abuela mi abuela con 15 años parió el primer hijo cojones es que eso supone que a los 13-14 estaba follando no me digáis que no vea pues entonces vamos a hacer resumen la virginidad no existe efectivamente es que el resumen resumen la virginidad no existe nada más que añadir señorita no son ni los padres no te digo nada y que si te siguen diciendo eso quien te lo dice está perpetuando un estereotipo machista misógino y que es totalmente denigrante para las mujeres con lo cual como feminista radical reniego de esa palabra me voy a la virgen al concepto de virgen de arquetípico mujer diosa libre que hace lo que le da la gana y no le da explicaciones a nadie y vive suelta por el bosque o por los lugares de la naturaleza bueno al final es un concepto basado en miedo si totalmente no siempre hay bueno podemos añadir más cosas que las primeras veces en general la primera vez que haces un bizcocho a lo mejor te sale mal tienes que practicar un poco como todo en la vida pero ni va a desangrarte ni 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 tiene por qué doler ni tiene por qué ser tampoco fuegos artificiales no es ni más ni menos que la primera vez que hace algo la primera vez que coges el coche te cagas por la pata abajo lo normal la primera vez no pierdes nada o sea que no pierdes divinidad porque no es lo que gana nuevas experiencias pueden ser mejores o peores pero lo que hace es ganarse totalmente vamos a despedirnos un saludo enorme a todas las que creen que han perdido la virginidad y han dado cuenta que no han perdido nada bienvenidas y a los que lo siguen diciendo que les den